Muy buenos días con todos. Entonces, me toca hacer, digamos, la última barrera antes del coffee break. Les voy a prometer de no hacerlo demasiado largo para que no se desmayen. En primer lugar, saludos de nuestra directora ejecutiva. Ha tenido que viajar a Alemania al frío. Entonces, me toca a mí hablarles un poco de Alemania y cómo hacer los negocios. Varias cosas ya les parecerán conocidas de todos los expositores anteriores porque, obviamente, como todos somos vecinos, nos parecemos en algunos aspectos. Alemania, también decimos que estamos en el corazón. Hay muchos corazones, entonces, en Europa. Tenemos 82.5 millones de habitantes. Tenemos el idioma alemán, aunque hay algunos dialectos que pueden parecer casi idiomas, pero no es tan pronunciado como, por ejemplo, en Bélgica. También Alemania no es tan grande en superficie. Somos más chicos que Loreto, pero con 82 millones de habitantes. Alemania es la quinta economía del mundo y la más importante dentro de Europa. El PIB de Alemania es un error del 2017. Tres millones de millones de euros. Hemos crecido. Por suerte, Alemania en los últimos años ha tenido un desarrollo favorable. Lo que más quería ver acá, como estamos en el miércoles, es el exportador. Lo que son sus exportaciones son nuestras importaciones. El 39.7% del PIB es el monto que importa a Alemania anual. O sea, ahí también hay espacio para exportaciones peruanas. Tenemos una baja inflación y una baja tasa de desempleo. Estamos seguros que eso tiene que ver con el sistema de formación profesional en Alemania y también un marco laboral, de derecho laboral, que permite retener a los empleados también en tiempos difíciles en las empresas y variar un poco el horario de trabajo. Esa carta es muy chiquita, lo sé. No es para ver todo eso en detalle, sino lo que quiero enseñar ahí, como también lo han visto en otros países europeos. Alemania es un país nada centralizado. Si bien hay la capital en Berlín, que está más pegado al este de Alemania, pero la actividad económica se distribuye por todo el país, con, digamos, un poco un énfasis en la región sur y oeste. Por eso, con una visita a Berlín, muy poco probable que vayan a encontrar todos sus socios comerciales. Por eso hay que tener eso en cuenta, que es muy probable que las empresas no estén todos en un lugar ni en una región. Acá muchas veces es suficiente cuando vienen empresas alemanas con Lima en una primera visita, pueden abarcar, digamos, el 80 o 90% de lo que necesitan en una primera visita. En Alemania, de repente, no basta. Como ya dije, es el país más poblado en la UE. Tenemos 21% del PIB de la Unión Europea y somos el exportador más grande dentro de la Unión Europea. Inversión en el Perú. La inversión más grande de capital alemana en el Perú es el aeropuerto Jorge Chávez. La empresa Fraport, a través de Lima Airport Partners, ya hizo la primera remodelación y ahora toca la ampliación, que tiene un cierto retraso. Aparte de eso, hay inversiones más pequeñas. Más que nada, Alemania figura como proveedor de tecnología y de productos, sobre todo de bienes de capital. Acá, sin reclamar que sea completo, marcas conocidas alemanas presentes acá en el Perú. Fraport, como ya mencioné, el aeropuerto. Bayer seguro que conocen. La Bosch también. A veces acá no es tan conocido que la Bosch no son solo electrodomésticos y herramientas eléctricas, sino también muy fuertes en el sector automotriz, hidráulico, tecnologías de seguridad en sentido de cámaras y sensores. Y otros. La Siemens está acá. Tenemos una producción de los electrodomésticos Bosch en Callao, que produce las marcas Bosch y también la marca Koldex. Tenemos Heinz Klaas, seguro que, muy probable que no conocen la empresa, pero muy probable que hayan tenido ya en manos uno de sus productos. Ellos hacen acá, en la vida argentina, están los frasquitos de vidrio para los perfumes y lo venden a las empresas de cosméticos. Tenemos acá Faber-Castell, con una producción más o menos grande, de casi mil empleados. Y la BASF está acá también con su sección de químicos para la construcción. Ah, y Adidas, casi me olvidé, también es marca alemana y producen en el Perú también una parte de sus productos. Acá vemos el intercambio comercial entre Perú y Alemania. Vemos que las importaciones de Alemania al Perú han ido creciendo. Las exportaciones de Perú a Alemania, lamentablemente, han decrecido un poco, pero la mayoría de esas es exportación de cobre. O sea, para la mayoría de los que están sentados acá, ese efecto no les debe preocupar, porque ese monto que ha bajado es en primera línea por precio y cantidad en minerales de cobre. Acá vemos un poco de qué sectores exporta Perú a Alemania. Tenemos todavía 54% en productos mineros. Eso ha sido más alto. Ya ha aumentado el porcentaje de productos agrícolas, agropecuarios y hidrometalúrgicos. O sea, ya con más valor añadido. El sector pesquero ese año está un poco más débil. Supongo que eso se debe al, bueno, en 2017 se debe al niño costero que tuvimos el año pasado. Y también siempre depende, obviamente, de las cuotas de pesca que se establecen. Es un poco chiquito, pero si no, no entra. El primer producto que compra Alemania al Perú es minerales de cobre y sus concentrados. El segundo producto, ahí nos unimos a Finlandia, café. También somos fuertes consumidores de café. Por el momento es café sin descafeinar, sin tostar. Ya el proceso de tostar se hace mayormente en Alemania. Zinc es un producto que ha aumentado bastante. Minerales de zinc son concentrados. En teoría casi se deberían sumar el punto 3 y 4. Lo que me da mucho gusto, y justo hoy día, como es el aniversario del TLC con la Unión Europea, tipo Cavendish, falta la palabra plátanos. Esos son los famosos plátanos Cavendish-Valerie. Hace cinco años estaban literalmente en cero. Y en los últimos cinco años ya están en 20 millones de dólares anuales los plátanos del Perú. Punto 6, como ya mencioné, la harina de pescado ha bajado. Eso ha sido el producto número 3 en años anteriores. Supongo que eso va a retomar dependiendo de la disponibilidad del recurso marino. Lo que también es algo que... Acá vemos que son muy fuertes los minerales. En una siguiente lámina he agarrado los productos del sector agro. Creo que las láminas también van a estar luego en Internet, así que lo pueden bajar porque creo que ahí la calidad será más adecuada que con las fotos. Productos del sector agro, menos el café, porque el café ya está en otro nivel y con poco valor agregado. Lo que me da mucho gusto es que ahora ya se importa más manteca de cacao que cacao en grano. O sea, ya un valor añadido que es un proceso, un desarrollo positivo, de que el Perú logra vender productos con algo más de valor añadido. Ya desde mucho tiempo somos consumidores de espárragos. No que no tengamos, pero tenemos solo en mayo y junio y ya. Y el resto del año no hay espárragos en Alemania, así que los tenemos que importar. Mangos también somos ahora fuertes consumidores. Los consumidores, las uvas de mesa, todo eso se está exportando y cada vez se ven más productos en Alemania del sector agro peruano. Lo que acá también es algo un poco curioso, en el número 10 dentro de las exportaciones del sector agro, está con casi 3 millones corteza del limón. Yo creo que los alemanes todavía no conocen el ceviche y se conforman con la corteza. Eso va a cambiar mientras que se difunda más el ceviche en Alemania. Ahora, viendo del otro lado, ¿qué es lo que compra Perú a Alemania? La mayor parte son bienes de capital. Acá vemos un poco lo que ya, acá quiero hacer énfasis. Los top 15 en las exportaciones de Perú eran ya, digamos, un 80% de las exportaciones en total. Acá los top 15 son la mitad de las importaciones de Alemania al Perú. O sea, la variedad de la gama de los productos que Alemania envía a Perú es muy grande. Por eso es un poco más complicado y puede variar esa tabla. Pero lo que se ve es que dentro de los top 15 hay tres partidas con autos y camionetas, camiones. Y también hay turbina de gas, es un punto súper fuerte. O sea, por eso también había ese aumento en las importaciones, porque acá en una central térmica la empresa Siemens mandó la turbina. En general, todo es más del sector tecnología y maquinaria lo que viene de Alemania al Perú. ¿Dónde vemos oportunidades para productos peruanos en Alemania? El consumidor alemán le gusta saber un poco de dónde viene el producto. O sea, si puede vender un producto con un poco una historia, Alemania está abierto a eso. Solo digo, por ejemplo, sal de maras. O sea, también es sal, pero viene con toda una historia detrás. También hay una gran parte de la población que prefiere un estilo de vida sustentable. Obviamente los países nórdicos nos ganan en la comida sana y en la sostenibilidad, en el enfoque. Pero también Alemania está bastante fuerte y como la población es grande, o sea, aunque sea un porcentaje no tan alto, en total es un mercado interesante también para los productos orgánicos. Siempre en Alemania lo pone, digamos, la relación calidad-precio es, de todas formas, es también muy importante. En Alemania, si vamos al sector alimenticio, siempre es muy importante saber exactamente de la trazabilidad. No sé, dónde ha crecido, dónde se trabajó. Y no solo, digamos, en el sector alimenticio, sino también textil. O sea, tiene que haber una trazabilidad de dónde viene el producto, dónde fue trabajado y, digamos, qué cambios ha sufrido. Ya, otro aspecto de Alemania que también algunos de los colegas lo han mencionado. Alemania, país de ferias. Justo mi colega está ahora en la feria más importante de turismo, que es la ITB Berlín. Perú y Comprom Perú están ahí presentes desde dos décadas ya. O sea, eso ha sido la primera gran participación de Perú en ferias en Alemania. Ahora la fruta logística del sector agro ha superado en superficie la ITB, pero sigue siendo una feria muy importante. La cámara es representante de varias de las prestigiosas compañías feriales. Ahí mi colega con mucho gusto les puede orientar. Si quieren visitar ferias, es una muy buena opción para conocer el mercado, para ver qué hace la competencia y cómo puedo entrar. Acá algunas fotos de participaciones de Perú junto con el apoyo de la Cámara Alemana y obviamente con Comprom Perú. Eso creo que es todo fruta logística, si mal no veo. Hay 7.000 ferias, así que no los puedo nombrar acá. Se quedarían dormidos o se quedarían sin café. Ambos son cosas que no quiero. Lo más fácil es que entren a la página www.auma.de. También está algo en castellano. Y ahí pueden filtrar las ferias por los sectores que necesitan y ver dónde hay esas ferias. Nosotros, la Cámara de Comercio Perúano Alemana, ya cumplimos 50 años ahora. Acá en el Perú tenemos 300 socios, contando los Atsubis, que son aprentices en el sistema dual. Somos 20 colaboradores y organizamos unos 50 eventos al año. O sea, eso significa que prácticamente cada semana hay algún evento. Ofrecemos tanto apoyo a empresas alemanas como también a empresas peruanas. O sea, si les cuesta ubicar, por ejemplo, algún proveedor o quieren una orientación como entrar al mercado alemán, también se pueden acercar, sacar una cita para una reunión y podemos conversar como les podemos ayudar. También, por ejemplo, hicimos en los años pasados, junto con la cooperación alemana, el proyecto Globus Exchange, que también por Perú formaba parte, apoyando a empresas, habilitándolas o crear conocimiento para poder salir a exportar al mercado alemán. Desde hace poco también hay una entidad que puede ser interesante, tanto para exportadores como también importadores, por ejemplo, de maquinaria. En el banco financiero hay un German Desk con un experto del mercado alemán que puede apoyar en el tema de comercio exterior con Alemania. Sobre todo si, por ejemplo, quieren importar a una máquina o a una línea de producción ahí, pero también es posible en el otro camino. Ahí encuentran el contacto. Por ejemplo, las láminas estarán disponibles en la página de PROM Perú. Alemania no solo está presente en el sentido comercial. Tenemos acá la cooperación. Perú todavía es uno de los países, de los pocos países en Latinoamérica que está dentro de la cooperación al desarrollo alemana. Tenemos el Instituto Goethe, en teoría es Goethe, pero eso es complicado de pronunciar. El Instituto Cultural que también ofrece clases de alemán. Y en el colegio alemán hay un Berufsbildungszentrum que sería un centro de capacitación vocacional donde se pueden aprender en el sistema dual. O sea, un tiempo están en el instituto y el resto de la semana están en las empresas. Y pueden aprender profesiones, digamos, de administración de empresas como secretario trilingüe. También un punto que puede ser interesante para empresas y no solo empresas, sino también puede ser para gremios o asociaciones peruanas. Tenemos el Senior Expert Service, que son expertos senior, expertos que han trabajado toda su vida en un rubro. Y todavía no quieren, digamos, quedarse en casa. Más bien les gusta compartir su conocimiento. Pueden venir, por ejemplo, quiero implementar un proceso de secado de mango, para decir un ejemplo. O sea, ahí se puede solicitar con mi colega Janelle Bosch. Los contactos vienen en la siguiente lámina. Una cita para ver cómo solicitar un experto y ver si me conviene, si puede ser. Lo más importante es encontrar una tarea que quiero solucionar, algo puntual con ese experto. No lo puedo solicitar como para que me apoye medio año. O sea, tiene que ser, quiero implementar un proceso o mejorar el proceso. Por ejemplo, creo que hubo un experto en chocolates en una empresa chocolatera en Tarapoto. O sea, todo eso pueden ser posibilidades. Preguntar no cuesta nada, así que por favor consulten con mi colega. Sí, tenemos una base de datos de 10.000 expertos senior. Señor, lamentablemente en el sector textil cada vez son menos, ya que el sector textil en Alemania en los últimos años y décadas ha bajado. Como ustedes saben, también todo se ha ido más allá. Lo que sí hay experiencia es en textiles más técnicos, como cinturones de seguridad o para fajas, o sea, ya tejidos no para vestimenta, sino funcional. Los clientes pueden ser sectores privados, instituciones, también pueden ser instituciones del Estado. Ahí no hay ningún problema. Si es una empresa muy pequeña o un gremio, una asociación, se puede exonerar de ciertos gastos administrativos. Pero lo que sí siempre hay que pagar es, digamos, la estadía acá y una pequeña propina para que se pueda tomar un café y comer. Pero no es un consultor que cobra honorarios. Acá está el contacto de mi colega Jan Elbos, por si les interesa el senior expert service. Ya casi lo tenemos, o con eso ya lo tenemos. Muchas gracias. Estamos acá bien cerca, en Camino Real, y estamos a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.